Dentro de 10 minutos, si no recibo una respuesta afirmativa, mataré un rehén exactamente donde están ustedes. Le estamos diciendo la verdad. Hemos transmitido el mensaje. Para probar nuestra buena fe, los tres estamos dispuestos a ocupar el lugar de los rehénes. Ustedes no son mis enemigos. Hermano, Israel acaba de recibir la lista. Es una lista muy larga. Ser razonables y darles tiempo para estudiarla. No haréis nada precipitado. Ya han tenido un tiempo razonable. Cada hora que pase les costará un rehén. Eso no es razonable. El matar por matar. Si hace eso, sus rehenes ya no son rehenes. Son personas que iban a asesinar de todas formas. El mundo entero lo sabrá. ¿Cuánto tiempo? Seis horas. Usar ridículo. Bien, cinco horas. Por favor. Tres. A las doce del mediodía. Es la primer ministro. ¿Cuánto tiempo? Señora primer ministro. Sí, hemos conseguido retardarlo tres horas más hasta las doce del mediodía. Gracias a Dios. Gracias a Dios por ello. Quiero asegurarle que haré contestar mi mano por liberar a los atletas israelíes. Pero permíteme sugerirle que haga alguna oferta. Tiene media promesa. Por ejemplo, por ejemplo, que si liberan a los rehenes, a su vez, Israel liberará a parte de los prisioneros palestinos dentro de unos días. Señor canciller, mi postura es muy claros. Señor canciller, mi postura es muy clara. Israel, bajo ningún concepto, hará confesión alguna ante un chantaje terrorista. Y mi gobierno me respalda de forma unánica. Esos hombres son criminales. Lo están demostrando constantemente. Y si ahora cediéramos, ningún israelí en ninguna parte del mundo estaría seguro. A mí solo me interesan las vidas de los rehenes israelíes en Múnich en este momento. Múnich está en Alemania. La muerte del señor Weinberg y el secuestro de diez atletas en la Olimpiada se impiden los sometidos en Alemania. Dice Alemania, yo abandono a unos extranjeros, que están en los ejércitos en el país. Eso es cierto, pero por favor, le ruego que cometan su gerencia y también. Y yo les suplico, señor canciller, que no abandonen. ¿Qué hay que nos encontramos en la relación? ¿Qué hay que nos encontramos en la relación? El rey es el rey que recibe a sus hombres de los quejados o matará un rey. El rey es el rey es el rey es el rey. 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 El rey es el rey es el rey es el rey. El rey es el rey es el rey es el rey. El rey es el rey es el rey es el rey. El rey es el rey es el rey es el rey. El rey es el rey es el rey. El rey es el rey es el rey es el rey. 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 El rey es el rey. El rey es el rey es el rey. El rey es el rey es el rey es el rey. El rey es el rey es el rey es el rey. Escuchen, cuando terminemos esta conversación, volveré al segundo piso donde he entregado la escoleta de seguridad de esta bomba a mi camarada. ¿Entendido? ¿Está claro? No hemos venido aquí para engañarle. Estamos buscando una solución. Solo hay una solución. La liberación de todos los presos serailes en la Palestina ocupada. Debes hacerte cargo. Estamos en medio de unas negociaciones muy delicadas con Israel. Mohamed Javier, ¿y también has venido a engañarme? Hermanos, te hablo con Mohamed Javier. Yo también deseo que nuestros camaradas salgan de las prisiones israelíes. Pero no quiero que perjudique a nuestra casa. ¿Dá más tiempo a los alemanes para negociar con Israel una respuesta definitiva? ¿Dá más tiempo? Les poned una hora y se cogen, entonces. Y estoy 20 horas ya haciendo todo lo que pueden. No quieren que mueran más judíos que tú. Sé exactamente lo que va a pasar y caerá sobre su cabeza frente al mundo entero. No, sobre nuestras cabezas. Demostraba al mundo que somos seres humanos. Nunca tendremos mejor oportunidad. He sido enviado por las autoridades alemanas para ofreceros la suma de dinero que pidáis y un salvoconducto para salir del país y lideráis a los reyes. Una ofrecia muy valiosa para vuestro rensito. No. No, hermano. Tienes...